Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder tu vas a padecer que lastima me das atrevida No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Déjate jugar con mi vida, déjate jugar No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Déjate jugar con mi vida, déjate jugar ¡Anda! ¡Mírale! Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder tu vas a padecer que lastima me das atrevida No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Déjate jugar con mi vida, déjate jugar No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Déjate jugar con mi vida, déjate jugar No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Déjate jugar con mi vida, déjate jugar No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Déjate jugar con mi vida, déjate jugar No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Déjate jugar con mi vida, déjate jugar No me sigas mas atrevida, no me sigas mas Déjate jugar con mi vida, déjate jugar